Las banderas son símbolos que siempre impulsan, que nos dan un sentimiento de identidad, nos diferencian de otros países del mundo. Entonces, no es menor la importancia que tiene, fundamentalmente, para Jujuy en particular, la bandera de la libertad civil, que yo creo que representa los valores de Belgrano en conjunción con los valores del pueblo jujeño, el heroísmo, el desprendimiento que tuvo el pueblo de esa época, para dejar todo lo que tenían y seguir a generar Belgrano solamente con el ideal de libertad. Es fundamental también reconocer la importancia que tuvo Belgrano y la unión que tuvo Belgrano con el pueblo jujeño. Belgrano, como bien nos decía el doctor Aguiar, era un jujeño más. Jujuy adoptó a Belgrano y Belgrano adoptó a Jujuy. Así que la trascendencia que tiene este día es superlativa, porque Belgrano es un padre fundador de nuestra patria, nos legó nuestra bandera nacional y también la bandera nacional de la libertad civil que se exhibe orgullosamente en este glorioso y heroico pueblo jujeño. Un día como hoy, hace 203 años nacía el general Belgrano y siempre lo recordamos, o los 20 de junio o justamente en esta fecha como el día de hoy, donde en este lugar hace más de 15 años levantamos un monumento con aportes del Consejo Deliberante y también de Gendarmería en un convenio para denominar este el parque de la bandera y donde se colocan las banderas más grandes que hay en la provincia de Jujuy, que es también el pórtico de entrada a la ciudad, la bandera de la libertad civil, la bandera creada por el general Belgrano y que nos permite renovarlas porque están siempre expuestas a los vientos, a las inclemencias del tiempo y bueno, se desgastan y acá hay una reposición, en este caso siempre la donación viene por parte de los concejales, así que estamos en este acto compartiendo y poniendo valor a este lugar. El Consejo Deliberante siempre dona las banderas que están en este parque, las banderas en el acceso sur, lamentablemente fueron robadas en una manifestación hace aproximadamente 5 meses, tuvimos que encargarlas a Buenos Aires porque son unas banderas de un tamaño importante, ya están acá, así que colocándolas en esta fecha que es una fecha muy importante para la historia de nuestro país, para la historia de Jujuy, por supuesto el nacimiento del general doctor Manuel Belgrano no es una fecha más, es una fecha que los jujeños particularmente debemos recorrer, aquel 3 de junio de 1770 nacía justamente en Buenos Aires, el general jujeño, si bien nació en Buenos Aires, la relación que tuvo con el pueblo de Jujuy, la relación que tuvo con estos hombres y mujeres que luchaban por la independencia, que luchaban por la libertad, que lo acompañaron en la gesta del éxodo jujeño, en las batallas de piedra, salta y tucumán, creo que no debe ser dejado de lado, así que rindiéndole de alguna manera tributo con estas banderas, que en definitiva son las banderas que él creó, la bandera nacional y la bandera nacional de nuestra libertad civil, que un 25 de mayo de 1813 se la donó justamente a ese pueblo que lo acompañó en toda esa gesta. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, al intendente municipal, con el propósito de que flamen en esta gran rotonda que tenemos en el acceso sur.